5 días venciendo el mal a través de los salmos y así tener éxito, prosperidad y bienestar. Cuarto día Oraciones para todos los días Salmo 51 Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa y reprochable tu juicio. En verdad, tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Señor, abre mis labios y con mis labios te cantaré alabanzas. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Salmo 121 Al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbales. Nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca duerme. Nunca duerme el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es quien te protege. Quien está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño de día ni la luna de noche. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Salmo 37 Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Al brillar tu rectitud y tu justicia, como brilla el sol de mediodía, guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. El Señor cuida de los que viven sin tacha y la herencia de ellos durará para siempre. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a Él le agrada. Yo fui joven y ya soy viejo, pero nunca vi desamparado al hombre bueno, ni jamás vi a sus hijos pedir limosna. A todas horas siente compasión y da prestado. Sus hijos son una bendición. Aléjate de la maldad y haz lo bueno, y tendrás siempre un lugar donde vivir. Pues el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Los hombres buenos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. El hombre bueno habla con sabiduría. El hombre bueno habla con justicia. Lleva en el corazón la enseñanza de su Dios. Jamás resbalarán sus pies. Tú confía en el Señor y obedécelo, pues Él te enaltecerá y te dará el país como herencia. Fíjate en el hombre honrado y sin tacha. El futuro de ese hombre es la paz. La ayuda a los hombres buenos viene del Señor, que es su refugio en tiempos difíciles. Así que los cinco reyes amorreos, o sea, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se juntaron y marcharon con sus ejércitos para acampar ante Gabaón y atacarla. Entonces Josué salió de Gilgal con todo su ejército de valientes. Y el Señor le dijo, No les tengas miedo, porque yo voy a entregártelos, y ninguno de ellos va a poder hacerte frente. El Señor hizo que ellos se asustaran mucho ante los israelitas. Cuando el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le habló al Señor delante del pueblo y dijo, Párate sol en Gabaón, párate luna en el valle de Ayalón. Y el sol y la luna se detuvieron, hasta que el pueblo venció al enemigo. Esto es lo que dice el Libro del Justo. El sol se detuvo en medio del cielo, y por casi un día entero no se puso. Ni antes ni después ha habido otro día como aquel en que el Señor escuchó la voz de un hombre, pues el Señor peleaba a favor de Israel. Después José y los israelitas volvieron al campamento de Gilgal, y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maquedá. Pero más tarde fueron hallados en esa cueva, y así se lo dijeron a Josué. Entonces Josué dio las siguientes órdenes. Rueden piedras hasta la entrada de la cueva y tápenla, y pongan guardias a la entrada para que los vigilen. Pero el pueblo israelita regresó sano y salvo al campamento de Maquedá, donde estaba Josué, y nadie se atrevía a hablar mal de los israelitas. Entonces Josué dijo, Así lo hicieron los israelitas, y sacaron de la cueva a los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquís y Eglón. Cuando los trajeron ante Josué, él llamó a todos los hombres de Israel, y dijo a los jefes militares que estaban con él, Acérquense, y pongan el pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos lo hicieron así. Y entonces Josué les dijo, No tengan miedo, ni se desanimen. Al contrario, tengan valor y firmeza, porque esto mismo hará el Señor, con todos los enemigos de ustedes. No se nos olvide, hermanitos, que el número 5 en la Biblia lo podemos interpretar como algo que no tiene fin, es decir, como abundancia, como multiplicación, como ocurrió con los cinco panes. Se multiplicó tanto, tanto, que nadie pudo saber por cuántos panes, esos cinco panes, cuántos se multiplicaron. El Señor quiere multiplicar también para nosotros las bendiciones. Él mismo dice en Lamentaciones que cada día renueva las bendiciones, es decir, multiplica las bendiciones, pero a veces somos muy conformistas. Entre más oren, tengo mayor poder para que el enemigo no robe las bendiciones al pueblo de Dios. Y igualmente, también el 5 en la Biblia encontramos cómo Satanás se apodera de los hijos de Dios cuando no tienen en su corazón a Jesús como rey de reyes. Y entonces vienen esos reyes a invadir el espacio que le corresponde a Jesús. Por eso debemos mantener siempre nuestro corazón abierto para que Jesús reine, para que Él sea el rey de reyes, pero eso se logra esa base de oración, de escuchar su palabra. Mis hermanitos, tengamos en cuenta estas cositas que hoy vamos a destruir otros reyes. Y digamos, bendito Señor tú sabes que mi corazón se ha llenado de dolor, de tristeza por los rechazos recibidos, por los fracasos, por tantas cosas que no me han resultado. Y eso ha creado en mi vida miedo. Todos esos espíritus de miedo que son reyes, que llegan a los hijos de Dios, reyes del mal, para que nosotros no tengamos en cuenta que Jesús es el único rey de reyes, Señor de señores, y le damos más importancia a la soledad. ¿Cuántas personas mantienen tristes porque se sienten solos, se sienten solas? Por eso hoy digámosle al Señor que con su sangre preciosa destruya todas esas fuerzas malignas que han querido gobernar nuestra vida porque le hemos dado ese campo. Pero Señor, hoy queremos que seas tú el que venga a reinar a mi vida para que tú desalojes con tu poder a todas las fuerzas que me habían hecho sentir dolor, como resentimientos, odios, amargura. Saca de mi vida todas esas fuerzas porque quiero tener paz y ser una persona llena de armonía con todos aquellos que se me presenten a diario. Gracias, Señor. Día Cuarto Apocalipsis 12.7 Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón. aquella serpiente antigua que se llama diablo y satanás y que engaña a todo el mundo. Génesis 3.15 Haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. mis hermanitos la reflexión de hoy nos muestra cómo desde antes de la creación del mundo ya satanás estaba allí formando una guerra en el cielo pero Miguel San Miguel batalló contra esa serpiente antigua como dice la palabra de Dios o sea satanás y fue destruido esas fuerzas malignas porque él quería ser ese rey para destruir todos los ángeles pero San Miguel tomó el poder y con su pie aplastó a satanás por eso cuando hagamos oración tenemos el primer día orábamos y el segundo día con el pie virginal y también con el pie de poder que tiene San Miguel la Virgen María también ella aplastó la cabeza de satanás como dice ahí en Génesis en el capítulo 315 entonces son escogidos de Dios hermanitos para liberar al pueblo de Dios por eso es que en estos cinco días con el poder que Dios le ha dado a San Miguel le pedimos que pise esa serpiente esas fuerzas malignas que no nos dejan avanzar en ningún sentido igualmente a la Virgen María que con su pie virginal también aplasta a Satanás como dice en Génesis 315 igualmente la Virgen hay muchas apariciones tiene la serpiente debajo de los pies como queriendo decir Dios le ha dado poder para destruir todas esas fuerzas del mal salmo 103 bendeciré al Señor con toda mi alma bendeciré con todo mi ser su santo nombre bendeciré al Señor con toda mi alma no olvidaré ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas mis maldades quien sana todas mis enfermedades quien libra mi vida del sepulcro quien me colma de amor y ternura quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila el Señor es tierno y compasivo es paciente y todo amor tan inmenso es su amor por los que lo honran como inmenso es el cielo sobre la tierra el Señor ha puesto su trono en el cielo y su reino domina sobre todo bendigan al Señor ángeles poderosos ustedes que cumplen sus órdenes que están atentos a obedecerlo bendigan al Señor todos sus ejércitos que lo sirven y hacen su voluntad bendiga al Señor la creación entera en todos los lugares de su reino bendeciré al Señor con toda mi alma Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén levántense y alcen su mirada levántense se acerca su liberación levántense y alcen su mirada levántense se acerca su salvación y verán y verán a Jesús venir en una nube y verán su gloria su poder y majestad y verán a Jesús venir en una nube y verán su gloria su poder y majestad levántense y verán y verán y verán a Jesús venir en una nube y verán su gloria su poder y majestad y verán a Jesús venir en una nube y verán su gloria su poder y majestad recuerda mañana hacer el siguiente día con fe y perseverancia de estas poderosas oraciones de los cinco días venciendo el mal a través de los salmos y así tener éxito prosperidad y bienestar mis queridos hermanos que están durante estos cinco días haciendo estas oraciones poderosas como son a través de los salmos y los salmos no es una oración cualquiera tiene poder sobrenatural por eso la victoria es grande después de que hagamos estos cinco días podemos decir como aquel salmo levantaremos banderas en el nombre del señor celebraremos así la victoria porque el señor quiere mostrar cosas grandes para los hijos suyos milagros prodigios los cinco en la biblia el número cinco significa infinito dijera no tiene decir un número específico sino lo contrario como infinito como pasó allí cuando el señor jesús en la multiplicación de los panes habían cinco panes y se alimentaron más de cinco mil personas sin contar los niños y las mujeres esos cinco panes se multiplicaron que esos cinco panes hermanitos representan hoy día lo que nosotros realizamos para conseguir nuestro sustento el trabajo el señor a través de estos cinco días te va a multiplicar todo lo que tú emprendas lo que tú recibas tu salario tus negocios no sé así como lo hizo allí con ese pueblo que estaba oprimido enfermo pero aún así el señor le dio la provisión para su sustento para que no se enfermaran porque tenían hambre hermanitos nosotros también a través de estos cinco días vamos a recibir esa multiplicación de nuestros bienes tanto espirituales como materiales hermanitos y quisiera que ahí colocaran en el comentario una frasecita puede ser esta señor gracias porque yo coloco mi trabajo para que me lo bendigas y tú lo vas a multiplicar como lo hiciste con los cinco panes para tener de sobra como pasó allí que sobraron muchas canastas de pan ahora mi hermanito hermanita comparta esta estos cinco días de poderosas oraciones por medio de los salmos a tus amigos y familiares para que ellos también que el cinco sabemos que no tiene fin porque es multiplicación ellos también se les multiplique las bendiciones que Dios tiene para ellos igualmente mis hermanitos si tienen alguna petición especial enviarnos este número de whatsapp al 322 273 1502 o al correo electrónico fucomin arroba gmail.com dar un me gusta en la manita izquierda mis hermanitos también nuestro canal tiene muchos videos pero entre ellos los que más han sido beneficiados en el mundo entero son a través de este video es los evangelios por medio de la palabra que da vida y las buenas noches con Jesús hermanitos las novenas que diariamente se suben son tres videos de distintos motivaciones para que el pueblo de Dios crezca espiritualmente y consigan los prodigios y milagros así que entra a nuestro canal invito a otras personas que formen parte de esta familia María Inmaculada les motivo para que se suscriban igualmente darle el me gusta que ya les había dicho para que nos apoyen nuestro canal los dejo con el Señor Jesús mis hermanitos y con una hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera cantautor y predicador le habló consuelo desde la Casa de Oración María Inmaculada desde Bogotá, Colombia los quiero mucho hermanitos cuenten con mis oraciones reciban un fuerte abrazo mis queridos de Dios levántense y alcen su mirada levántense se acerca su liberación levántense y alcen su mirada levántense se acerca su salvación y verán a Jesús venir en una nube y verán su gloria su poder y majestad y verán a Jesús venir en una nube y verán su gloria su poder y majestad levántense levántense y alcen su mirada levántense se acerca su salvación y verán a Jesús venir en una nube y verán su gloria su poder y majestad y verán a Jesús venir en una nube y verán su gloria su poder y majestad y verán estén siempre despiertos estén siempre orando para mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre estén siempre despiertos y estén siempre orando y verán a Jesús venir en una nube y verán su gloria su poder y majestad y verán a Jesús venir en una nube y verán su gloria su poder y majestad levántense sur tra restriculado pertenece ajestad y ave en una nube su ig en una nube s po y Amén.